Muy buenas tardes Jorge Bonilla, muy buenas tardes pueblo hondureño, así como usted lo menciona, el día de hoy se va a llevar a cabo, desde ayer inició la convención del Partido Nacional de Honduras, ya hay nuevas autoridades y el día de hoy pues se están discutiendo varios temas, se espera un discurso por parte del actual presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, a partir de las 4 o 5 de la tarde. En estos momentos nos encontramos en el gimnasio número 3 de la Villa Olímpica, donde todavía están los convencionales de este partido político, me acompaña Abby Lozano de Anduray, Abby se ha quedado dentro del comité central, ¿cuál es la programación para el día de hoy? Bueno, el día de hoy los convencionales continúan deliberando, hay temas que ya se han abordado en el transcurso de la mañana, en este momento se está en receso por hora de almuerzo, pero luego ellos retornan cada uno a sus funciones. Ahorita pues falta todavía por elegir, que son ellos quienes lo hacen, la comisión de la mujer, la comisión de la juventud. El día de ayer ya se ha elegido el nuevo comité central, donde ha quedado electo el licenciado Reinaldo Sánchez, candidato a diputado también por Olancho. Ha quedado el doctor Mario Pineda como secretario del comité central, ha quedado Tommy Zambrano como fiscal, y en el caso de nosotros hemos quedado en la vocalía 3, o sea que dentro del comité ejecutivo del comité central. La población hondureña está preguntando de qué hablan los nacionalistas en la convención, qué son las cosas que aprueban. Bueno, la convención como máxima autoridad del partido nacional es la que le da el mandato al comité central para que ejecute las acciones que aquí se toman. Hoy la convención le ha dicho al comité central, le ha dicho al partido, que no solamente el gobierno es el que está obligado a tocar los temas de seguridad, que no solamente el gobierno debe ver lo que es inclusión social, lo que es empleo, lo que es salud, lo que es educación. Entonces han tocado temas torales como esto, sobre todo empleo, cambio climático y seguridad, un mandato para que se siga una estrategia desde el partido y se vincule con lo que es el gobierno, para que tenga más fortaleza, a por qué los convencionales son los representantes del pueblo nacionalista. Y en la última elección nosotros tenemos un millón doscientos mil, así que el mandato es grande. ¿A qué hora va a terminar la convención? El día de hoy los convencionales aquí en este momento, ellos terminan de deliberar a tipo tres de la tarde y a las cuatro están siendo trasladados, donde vamos a esperar a nuestro líder principal, próximo presidente de la República, Juan Orlando Hernández, donde estará cerrando esto, pero no sin antes ver una cantidad de cosas atípicas que nunca se habían visto en una convención. Primero, es en la noche, todos los convencionales están aquí, las autoridades de partido, comisiones electas que también se han elegido y las que faltan ahorita por la tarde, mucha juventud participando al garabía. Pero el cierre ya de la noche, el discurso principal al presidente Hernández y hoy también se ha dado un mandato de el total respaldo al presidente Hernández por su gestión. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que se está llevando a cabo en estos momentos en la Vía Olímpica. Jorge Abonilla todavía están discutiendo diferentes temas los nacionalistas que asistieron a esta convención. Vamos a estar haciendo más contactos para llevarle la información desde este lugar, desde la Vía Olímpica. No sé si tiene alguna consulta en estudio. Sí, Brenda, si nos escuchas, mira, aparte de Olga Alvarado que resultó como vicepresidenta, ¿qué otra representatividad tienen las mujeres en este comité? Si nos puedes consultar, por favor. Desde luego, le traslado la pregunta. La participación de las mujeres en este caso está al 50% porque prácticamente solo conocemos a dos figuras que han salido, que es el caso de Olga Alvarado y el caso suyo. Correcto, porque esta no solamente es una cuestión antojadiza de los convencionales, sino que están ya también en los estatutos y cumpliendo nosotros también con lo que dice la ley electoral, ¿verdad? Y nosotros como partido somos el primer partido que respetó el 50%, o sea, la equidad de género. Somos el único partido que tiene aprobada una política de género. Así que se ha cuidado eso con la mayor fuerza para la participación del 50%, no solamente en el comité central, sino que en justicia partidaria, en comisión política y obviamente pues la comisión de la mujer que va completamente son mujeres. Sabemos que son 50 autoridades, estaríamos hablando entonces que 25 son mujeres. Estamos dejando el 25 de mujeres, pero hay que ir también mujeres jóvenes para darle la participación a la juventud. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge Bonilla, eso es lo que nos han brindado la respuesta ante su pregunta. No sé si tienen alguna consulta más, si no, retorno con ustedes de Estudio Principal.